Un joven de 22 años decidió quitarse la vida. Dejó una carta explicando su decisión. Fue encontrado colgado en un árbol en una zona montuosa en las cercanías del barrio Las Violetas. Unos niños que jugaban en una zona montuosa encontraron el cuerpo sin vida de un joven el cual había decidido quitarse la vida ahorcándose en un árbol. Autoridades que trabajaron en el caso precisaron que se trata de un joven de apellido Pérez de 22 años de edad el cual habría dejado una carta donde le explicaba a su familia el motivo de su drástica decisión en terminar con su vida. Aparentemente porque habría finalizado con una relación sentimental que mantenía desde hacía tiempo. En el caso es investigado por la fiscal en turno la doctora Natalia Simoes. Luego del hallazgo del cuerpo la fiscal ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte. Los primeros indicios de la autopsia explican que el joven habría fallecido a consecuencia de una asfixia por comprensión externa en los vasos que irrigan el cuello. Luego de la autopsia se dispuso que el cuerpo sea entregado a sus familiares. Gracias. 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 Gracias.